Cuando se trata de recibir la vacuna contra la COVID-19, ¿puede la elección del brazo marcar la diferencia en la respuesta inmunitaria? Un reciente estudio publicado en la revista Ebiomedicine sugiere que sí. Según la investigación, administrar la dosis de refuerzo en el mismo brazo que la última vacuna contra el virus podría aumentar la reacción inmunitaria. Martina Sester, coautora del estudio y bióloga del Instituto de Medicina de Infecciones del Hospital Universitario de Saarland, en Alemania, señala que esta pregunta aparentemente trivial no había sido explorada antes. El estudio se basó en datos de 303 personas que recibieron una vacuna de ARNM, junto con una dosis de refuerzo como parte de la campaña de inoculación en Alemania. Los resultados mostraron que las células T asesinas responsables de atacar y destruir las células infectadas eran más abundantes en aquellos que habían recibido ambas cantidades en el mismo brazo. Aunque este aumento en la respuesta inmunológica es fascinante, los investigadores enfatizan que aún no se puede afirmar si esto garantiza una protección más duradera. La elección de la extremidad adecuada para la inmunización tiene sus fundamentos en la fisiología y la logística. El músculo del deltoides en el brazo alberga una gran cantidad de tejido y vasos sanguíneos, lo que favorece a la activación de las células inmunitarias que recogen y distribuyen los componentes de la vacuna. Sin embargo, otros lugares, como los glúteos o los muslos, también tienen tejido muscular. El deltoides ha demostrado ser la opción más efectiva y práctica. A medida que la investigación avanza, es posible que nuevas formas y sitios de administración de inyecciones surjan, buscando garantizar el acceso y la comodidad para todos. Gracias. 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 Gracias.